Porque sabemos que nuestros familiares que viven en el extranjero siguen siendo parte de la comunidad. Porque la cultura y tradiciones nos mantienen unidos no importa el lugar. Porque es mucho el apoyo que dan a nuestro Estado. Porque tu voz y tu voto construyen el futuro de todos. El voto desde el extranjero es una realidad. Infórmate y participa. www.oaxacavotoextranjero.mx Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Tu decisión, tu voto, desde cualquier lugar.